¿Qué te gustaría hacer de grande? Doctora. Fútbolista. Policía. Yo no sé, cuidadora de perritos, algo así. ¡Ay, qué bonito! Y si yo te empecé un trabajo en el que tendrías que estar parado casi todo el día, donde no tuvieras vacaciones, ni recreos, o descansos, y encima donde no te pagaríamos nada por todo lo que has hecho. ¿Aceptarías? No, tengo nada. Porque no es justo que este trabajo no te haga y no me pague. Y eso te daría mucho. ¿Sí? Un trabajo con animales, cosas así. No, porque no me dan dinero y no puedo descansar. ¿Saben de quién es ese trabajo? De las mamás. Hamuichis duermes. ¿Por qué los hogares se han vuelto tan natural y normal que sean las mamás las que hagan todo? Es decir, sabemos que tú o tu papá a veces también lavan, a veces también cocinan y a veces también limpian. Pero también sabemos que son las mamás quienes suelen encargarse de estas cosas todo el tiempo. ¿Y en tu casa quién cocina? Mi mamá. ¿Quién te ayuda con la tarea? Mi mamá linda. ¿Y ahora en tus clases en la casa? Mi mamá. ¿Cuando te enfermes, quién suele cuidarte? Mi mamá. Mientras los hombres le dedican solamente 16 horas al trabajo doméstico no remunerado, las mujeres le dedican 40 horas semanales. ¿Cuando crezcas, te gustaría que fueras solamente tú quien se encargara de lavar o cocinar en la casa? No. No, porque todos tienen que participar. Porque una persona puede estar limpiando toda la casa sola. ¿Te parecería justo que fueran solamente las mujeres quienes se encarguen de lavar y cocinar en la casa? No. No, porque los hombres también pueden hacer lo mismo que las mujeres. Porque los hombres también pueden hacer las cosas. ¿Crees que tu mamá tiene mucho trabajo? Sí, porque viene cansada y todavía tiene que ser alrededor de la casa. Sí, es profesora y está cuidando a los niños y haciendo tareas. Sí, porque es como limpia todo, como cosas así. Ella está triste porque cuando llega está muy cansada, se trabaja y hace muchas cosas. ¿Y qué podríamos hacer para que ella no tenga tanto trabajo? Debíamos decirle a papá que se quede más tiempo para que él también haga los deberes. ¿Podríamos ayudarle en lo que podamos? Ayudarla. Ella está sola y tenemos que ayudarla con nosotros. Si quieres celebrar el Día de la Madre y agradecer a tu mamá o a tu esposa, está muy bien hacerlo. Y si durante la cuarentena has asumido las responsabilidades del hogar de manera justa y equitativa, que eso no cambie cuando acabe la cuarentena. Esa es una buena forma de celebrar. Asumiendo en casa las responsabilidades que a cada uno como miembro del hogar nos corresponde. Haz la prueba. Puedes iniciar haciendo un calendario de tareas. Y si en tu casa las tareas se distribuyen equitativamente, coméntanos, ¿qué crees que le gustaría hacer a tu mamá con ese tiempo que ya no tiene que estar invirtiendo exclusivamente en las tareas del hogar? Déjanos tus comentarios y en el próximo video estaremos leyendo algunos. Si te gustó este video, suscríbete, comenta, comparte, dale like y haz clic en la campanita. Tenemos mucho más que decir. Te quiero mucho, mamá.